Que tal a todos, los saludo con ustedes siempre desde el sendero de los brujos y debido a varias cosas que estamos haciendo, varios trabajos, varias cosas tan realizan porque de verdad que estamos trabajando también a marchas ahorita forzadas van a venir unos cambios y también es verdad que pues también voy a darme unos días y se van digamos reduciendo los tiempos, hay veces que no puedo sacar yo videos entonces voy a hacer algo un poquito diferente en el cual voy a sacar un video de unos 10 minutos, 10-15 minutos y lo voy a sacar ese día si me da tiempo entonces voy a sacar ya el programa normal el cual por lo menos 3 veces a la semana, 3 o 4 veces como lo he estado haciendo lo voy a hacer pero para que no se quede el día sin programa voy a sacar un tema específico vamos a ver de esa parte, algo muy sencillo, algo que se hable de algo de una manera directa del tema y que tenga que ver con cosas también muy interesantes preguntas que no son de lo común, que no son de lo típico para ir profundizando realmente más en el culto para la gente que realmente quiera saber más, que quiera crecer más en este culto y entonces el tema que yo voy a escoger este día ya saben bueno suscríbanse del like, compartan es un tema que a mí me llama la atención porque mucha gente, hay veces que no se lo preguntan pero que es una parte muy intrínseca, muy directa de lo que es la propia naturaleza de un culto o de una religión y bueno, no los puedo sorprender porque el título del programa va a estar referido a esto y es precisamente, ¿qué pasa con un santero? con un palero cuando muere va al cielo, va al infierno los actos que haga en vida se contabilizan en una libreta espiritual y hace que tú vayas a otro estado superior hay planos de conciencia cuando uno muere estamos ahí con los orizas cuando uno muere estamos ahí con los empungos estamos con la machola, estamos chun estamos con Olofi, con Matalá con nuestros seres queridos si yo actúo bien voy a tener una mejor vida si yo actúo mal voy a irme al infierno porque resulta que muchas veces cuando nosotros nos metemos a estas religiones ¿qué pasa? resulta lo siguiente no entendemos realmente creemos que llevamos una idea católica de la salvación en que tenemos que obtener por nuestros actos en vida para tener de alguna manera una mejor vida en el otro mundo y es que las cosas en estos cultos no son así esta forma de pensar se crea precisamente en el siglo III me parece en el consejo de Nicea en donde prácticamente los primeros cristianos incluso hay que establecerlo ya que se los doy a conocer para los que no lo conocían creían en la reencarnación pero entonces no era negocio resulta que si una persona pensaba para los cristianos ahora estoy haciendo ese énfasis podría tener otra vida para poder remediar sus problemas entonces en esta vida pues ya no era negocio la fe me muero reencarno y en otra vida voy a pues tener otra oportunidad y pues entonces ya no les convenía a estos señores ya no les convenía a la iglesia entonces se da el hecho de la creación en el subconsciente colectivo humano de la vida en otro mundo pero específica en donde se divide un cielo, un infierno que se toma de los griegos un Hades porque en muchas culturas está el lugar de los muertos pero no es un lugar de pena simplemente es un lugar donde van los muertos y obviamente las personas, los héroes los que tenían ciertas ventajas en la vida lograban ciertos méritos pues tenían a bien ir a otro lugar mejor digamos que era una meritocracia en esta parte lo cual choca con ideas en donde pues Dios te da por amor no porque lo merezcas no creo que merezcamos vivir en la tierra que nos da todo pero en la idea que yo tengo pues Dios nos pone ahí porque simplemente nos ama entonces hay que ver esta parte nosotros como practicantes del culto ya sea de la Osho o de la Ifá ustedes también como los que practican el espiritismo el vudú hay una fuerte está demasiado arraigado fuertemente arraigado con la idea de los muertos con la idea de que si existe algo que pudiera ir más allá es decir que podemos llegar a trascender de esta vida terrenal a una vida superior pero la idea no es como quizás muchos de ustedes la tienen obviamente dicen debe de haber porque si en la prenda estamos nosotros hablando con un espíritu que muere entonces pues los paleros o los anteros creen en que hay algo más hay una comunicación entonces debe de haber algo allá el punto es que de alguna manera y podemos ver un poquito también la parte de Marceliade que es interesante los en estos cultos hay varias etapas para que se entienda si se cree en una en un digamos plano superior en donde estaba Dios en un plano en donde los espíritus estaban en la tierra en un plano o una época también en donde los hombres tienen contacto directo con los espíritus y en otra época en donde los hombres se alejan de los espíritus entonces se requiere precisamente las adivinaciones de los tatas de los babalaos para poder encontrar ese orden en la vida y saber que estamos haciendo las cosas bien si estamos haciendo digamos las cosas mal pero el punto importante a lo que voy es esto para los africanos en su mayoría y para los que ahorita nos importa que van haciendo los yorubas los bantus porque hay muchas cosmovisiones en África simplemente los bantus se dividen en más de 400 pueblos el palero y el santero busca la trascendencia pero no en una vida espiritual no hay un pataquí o un en que esté en cierto orden que los estoy hablando o algo que en paloma yombe que nos diga que si hacemos las cosas bien nos vamos a ir a otro plano hay un refrán que dice si no aprendes la ley con la que tienes que vivir aquí la aprenderás en el otro mundo pero no está hablando de ese otro mundo que la mayoría de los que me están escuchando al tener una cosmovisión católica pues están pensando la trascendencia para el palero y el santero es en esta propia vida aquí no en un cielo no de me muero y voy a otra parte esto es importante esto hay que entenderlo es una continuidad de la vida dentro de la ética dentro de la propia religión no estoy hablando de ya en sí la forma cultural de creencia sino la ética de la propia religión se basa en el centro que tiene es el hombre es la vida digamos que la ética es antropocéntrica entonces la idea del que se tiene para los practicantes no sé si lo han preguntado de cuando me muera que va a pasar cuando me muera voy al cielo al infierno como es el infierno palero como es el demonio palero o el infierno santero nos dice que ellos o sea los santeros los yorubas los paleros pues de alguna manera lo que buscaban era el desarrollo el perdurar la estirpe y la muerte y el no perdurar en su estirpe en no dejar legados en no dejar descendientes directos de sangre el que su pueblo se extinguiera era realmente la muerte no había trascendencia ellos lo que buscaban era esa trascendencia que como pueblo y como ciudad o como bueno como poblado como clan como familia se pudieran prolongar no de me voy a morir y entonces depende mis actos buenos o malos me voy a ir al cielo o al infierno entonces que es lo que va sucediendo aquí para ellos realmente el morir era que la especie ya no durara que su estirpe ya no trascendiera entonces las preocupaciones que ellos tenían eran precisamente en esta vida como yo voy a poder desarrollarme en esta vida como voy a poder progresar como ya voy a poder yo tener ese desarrollo la dualidad que existe entre los otros planos para que se era para que me entiendan es como decir si se creía en el otro mundo claro porque estamos hablando de muertos pero se creía que estaban como en el mismo en una dimensión en el mismo lugar podría pero en un espacio diferente como si aquí mismo imagínense que ustedes están sentados y enfrente estuvieran los muertos pero ustedes no lo pueden ver pero están conviviendo y simplemente no los ven porque están en otro plano porque no tienen una materia esa es la dualidad que realmente ellos experimentan es un palero como Santero debe de entender esa dualidad no de que están arriba o están abajo o están en otros planos hay que entender esta parte si bien Olofín se puede traducir como el palacio del cielo o algo por ahí eso es ya cuando se empieza a transculturizar y a empezar a meter la parte occidental dentro del propio culto las preocupaciones están aquí lo que importa es el acto del día a día lo que importa es lo que hagamos con nuestra vida en el momento de ahorita nuestros proyectos la forma en la que nos llevemos nuestra ética nuestra manera de ser nuestra verdad lo que nosotros vayamos a hacer por los demás lo que nosotros vayamos a negar entonces la importancia realmente por eso es que se establecen en Inles y Munanzos era la familia era la tribu era el clan el hacer cosas para que se desarrollaran todos para que trascendieran para que crecieran y entonces el bien y el mal que esto es lo que yo peleo mucho para dar a entender esto no es el concepto de que mucha gente tiene de un acto bueno me va a llevar a un premio y un acto malo me va a llevar a un castigo es por eso que en muchos libros de consulta precisamente te mandan a no hacer el bien a no ayudar a la gente incluso a tus propios familiares entonces uno entraría en la duda de cómo me están pidiendo esto pero por qué porque hay que entender que la idea del bien y el mal no es el premio o el castigo es simplemente los actos que se van a realizar y que nos van a traer consecuencias de forma inmediata tanto positiva como negativa tú haces bien las cosas vas a caminar derecho la vida te va a ser mejor tú haces mal las cosas vas a caminar chueca entonces la vida va a ser peor es una relación de bien y mal como si fue totalmente arraigada en un concepto de causa y efecto esto hay que entenderlo los paleros o los bantúes de donde viene esto los yoruba donde viene la santería la visión que tenían no era una visión para que se entienda individual era una visión comunitaria ellos se sentían parte de un todo no era un rollo egoísta de yo voy a estar bien y los demás van a estar mal no porque cuando yo me muera no hay otra cosa pero si yo ahorita hago por los demás entonces aquí voy a tener mi paraíso por ponerlo un poco de forma católica era una idea en donde lo que yo hago tiene que beneficiar a los demás porque yo también dependo de los demás como muchos también dependen de mí entonces si alguien falla hace que fallen los demás entonces mis actos están condicionados y comprometidos con la comunidad es un es un circuito del cual ellos no se podían concebir aparte por eso el respeto a los árboles por eso el respeto al cielo a la tierra y es que de verdad que si ustedes no van a una casa de paloma en donde te expliquen todo esto no van a entender realmente como el culto van a agarrar un libro te lo van a empezar a leer y te van a decir hace esto el bueno y mal pero es que que es bueno que es bueno en relación a lo que tú me estás dando a entender y que es malo esto esto hay que entender también si se habla de dimensiones como digo que están en un plano aparte en un mismo espacio es algo difícil de entender en donde claro que están los muertos familiares están los ancestros los espíritus de la naturaleza y están los los empungos los ochas los orizas pero todos están unidos de alguna manera un bantú un palero un babalá o un un practicante de ifá tiene que entender que no se puede llegar a concebir una existencia sin esta liga porque la trascendencia es precisamente el hecho de nosotros dejar legados pero hacerle culto a quien nos dejó ese legado por eso es que las famosas moyugbas que son la salutación a nuestros muertos pedirle a los muertos agradecerles a los muertos recordarles a los muertos pero no tanto para que en sí vengan a un auxilio sino porque es reconocer que gracias a ellos nosotros estamos aquí como extensiones y lo que viene de nosotros es otra extensión y entonces es la continuidad de la propia vida esto se tiene que entender no podemos romper ese lazo y todo está en estas dos dimensiones están aquí en este momento y tienen una continuidad que nunca se va a romper es por eso que en estas religiones de ahí se entiende que se busque esa relación directa con la naturaleza con el propio cosmos con las prendas o los santos y la función que tiene el adivino de ser ese mediador con todos estos elementos para un bien de la comunidad vamos a ser sinceros cuánta gente y sean sinceros preguntan por su camino espiritual cuando van a esto incluso el propio holáculo de Ifá te dice no busque la respuesta en el cielo cuando está aquí en la tierra y entonces las recomendaciones que te emanan de todas estas reglas pórtate bien no tomes trate bien a los demás respeta no comas tal cosa no esto pero son consejos que te ayudan en tu vida en estos momentos hay que entender esta parte y entonces cada letra cada cosa que nosotros vayamos a obtener cada adivinación nos va a ayudar para librarnos de cosas en este momento en esta vida para lograr proteger a nuestra familia a nuestra existencia a nosotros tener una relación con el todo entonces los ancestros los muertos también son esas energías que van a estar transmitiendo un poder desde otro plano muy diferente a un cielo muy diferente a un infierno es como un mundo aparte que está en este mismo lugar perdón que no lo no lo dé a explicar sería ahondar mucho en el tema en la santería y en el paloma no se busca ni hay modo de que te ayude algo a trascender esta vida o sea hacia otro plano sino trascender la que tú estás viviendo para que tú crezcas como persona y entonces puedas darle mejores facultades o mejores oportunidades a tu propia gente entonces es una realidad de trascendencia dentro de aquí mismo no en otra parte el vínculo con las fuerzas siempre va a estar ahí todos venimos de una misma fuente esto sí esto sí lo dicen y entonces esa fuerza espiritual que nosotros tenemos esa magia en la santería es ese vínculo con esos espíritus superiores esa fuerza para que nosotros podamos crecer desarrollarnos en nuestra vida para que podamos ayudar a nuestra comunidad para que plantemos un árbol y entonces de esa semilla brote algo y a lo mejor no lo vamos a ver pero en un futuro muchos años alguien va a ser beneficiado de un bosque el concepto no es individual no es como el concepto católico yo hago las cosas bien y se acaba no es comunidad es ayudar a los demás preocuparte por el otro por el de enfrente es todo menos egoísta espero que este pequeño programa les haya gustado realmente es un programa que voy a sacar ahorita en estos momentos en lo que yo voy a hacer el otro programa o si me da tiempo y realmente aquí en este tipo de programas me gustaría que ustedes pusieran sus preguntas pero preguntas trascendentales preguntas que vayan un poquito más allá voy a contestar todas las preguntas que ustedes quieran pero vamos a meterle un poquito más de esencia para que se entienda perfectamente con el paso de los programas en que estamos metidos en Paloma Yome en Santería es más yo le puedo decir a muchos de ustedes que les preguntan a sus padrinos oye y que dice Orula de cuando morimos o que dice el Ewa o que dice el Muerto que pasa donde vamos que sucede y van a entender que es bueno compartir estos programas porque mucha gente ignora muchas cosas de los cultos donde están de las cosmovisiones y es por eso que a veces no tenemos una forma correcta de como tratar todos estos cultos yo me despido a todos ustedes y recuerden que están en el sendero de los brujos muchas gracias